Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Desde que comenzó su carrera como estrella televisiva de Disney Channel, Zac Efron ha sido uno de los ídolos jóvenes que más ha captado la atención del público. Esto en gran parte debido a que además de poseer un rostro muy atractivo, ha demostrado ser un chico que tiene una gran disciplina con respecto a su cuerpo. Y es que, como sabes, desde siempre, el protagonista de High School Musical ha lucido un físico muy atlético y bien tonificado, el cual es obra de arduas horas de entrenamiento y, claro, de una estricta alimentación. No obstante, aunque esto le ha abierto las puertas a varias oportunidades, como por ejemplo, el poder trabajar en la cinta Baywatch, ese mismo compromiso también le ha traído cosas no muy agradables. En el 2017, precisamente preparándose para la película que protagonizó junto a Dwayne Johnson, Efron se comprometió tanto con su personaje que, pese a ya poseer un cuerpo escultural, decidió someterse a una transformación muscular sumamente dramática. Un proceso que posteriormente reconoció llegó a generarle muchos problemas, como por ejemplo insomnio e incluso un estado de depresión que duró un largo, largo tiempo. Aunque, por lo que hoy acabamos de descubrir, esto es algo que él está dispuesto a volver a sufrir cuantas veces sea necesario con tal de poder ponerse en los zapatos de sus personajes. Desde hace unos días, en redes, han estado circulando unas sorprendentes imágenes recientes del actor que presuntamente han sido tomadas mientras grababa una nueva película en la que dará vida a un luchador profesional en las instantáneas en cuestión. Efron, a quien se le aprecia con el torso desnudo y cubierto en la parte inferior, con tan solo una toalla, luce muchísimo más corpulento que de costumbre. Con el abdomen perfectamente bien marcado, los brazos, del doble de su grueso regular, la piel bronceada y una peluca con corte de pelo a la nuca y flequillos sobre la frente. Como lo hemos dicho, de acuerdo con la información que han brindado diversos medios, el nuevo aspecto del histrión se debe al papel que interpretará en su próxima película, The Iron Cloud, la cual estará basada en la historia real de una familia de luchadores profesionales de apellido Von Erich. El proyecto mostrará el auge y el deceso de este clan popular en los 50s y 60s, quienes generaron un gran impacto en el mencionado deporte cuerpo a cuerpo. Aparentemente en la ficción, Efron le dará vida al luchador Kevin Von Erich, hijo de Jack Atkinson, el luchador que en vida fue conocido como Fritz Von Erich y que durante su época de mayor popularidad se hizo famoso por subir al ring e interpretar a un malvado alemán nada. El asunto es que aunque Zac Efron ha vuelto a demostrar que puede interpretar papeles que requieren de un físico sobrehumano, ganando una impresionante musculatura, es precisamente este proceso de caracterización el que tras la difusión de las imágenes ha preocupado en mucho a sus fans. Recordando todo lo que él sufrió para poder mantener el cuerpo que lucía en la película Baywatch, algunos temen que el galán nuevamente se esté sacrificando de más con dietas extremas y rutinas de ejercicio extenuantes a fin de poder obtener la apariencia que le está demandando su nuevo trabajo, algo que después, con el tiempo, podría pasarle factura. Hablando sobre por qué su aspecto había cambiado considerablemente tras Baywatch y por qué había dejado de entrenar con la misma regularidad con la que lo hacía cuando estaba filmando, hace unos meses, el ex chico Disney confesó, algo de esa experiencia me quemó, me costó mucho volver a centrarme. El aspecto que tenía en Baywatch no sé si es realmente alcanzable, hay muy poca agua en la piel, es falsa, parece una película de animación y eso requería que yo tomara potentes diuréticos para conseguirlo, así que no necesito hacerlo, prefiero tener un extra, ya saben, 2 o 3% más de grasa corporal, dijo el artista en ese entonces. Sin embargo, bueno, parece que él es la prueba del por qué no hay que decir de esta agua no hay de beber, pues aquí lo tenemos otra vez, luciendo un cuerpo fuera de este mundo. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas, ¿crees que haya razón para preocuparse por Zac Efron? ¿A ti te gusta cómo se ve tras su nueva transformación física? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Gracias!